Esta es la tráquea. Bueno, ya está todo desmoronado, así que el orden no está como debería, pero ahí está. Tenemos que viene por acá el esófago y está llegando acá al estómago, que es este de aquí. Este es el estómago. Este de acá, este grande. Esto de acá, ¿qué cosa creen que es? Es el vaso. Este es el páncreas que, bueno, se ha desprendido. Tenemos la primera porción del intestino delgado. Este de acá, este es el hígado, corazón, hígado. Estos son los pulmones. Este es el hígado. Sí, se ha roto, lamentablemente, donde desemboca el hígado. Esta es la vena, pero no están los conductos, deberían estar llegando por acá. Por suerte lo podemos ver aquí. Vamos a ver. Acá, ¿no? Justo acá están. Los conductos hepáticos están aquí. El páncreas, que es esta hilacha que se ve aquí. Bueno, no se puede identificar bien el conducto, cuál de ellos es, pero debe estar llegando acá también. Igual, tubo digestivo, perdón, intestino delgado. Se llaman duodeno, y lleno, y lleno. ¿No es cierto? Largo, largo, sigue por acá, sigue por acá. Todo esto. Esto es mesenterio. Este se llama gran omentum. ¿Ya? Y está justamente sosteniendo los intestinos delgado y grueso. Hay un omentum menor que sostiene el estómago y este, y el hígado está entre ellos. Pero este es el gran omentum. Este de acá. Omentum. Omentum. Acabamos con el intestino delgado que está llegando por acá, ¿no? Más o menos en esta porción. Y aquí comienza el intestino grueso, que es este de acá. De aquí, miren, delgado, 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 delgado. Llegó aquí, empalmó el grueso, que es este de acá. Y esto de acá que ven, esta masa grande, este es el ciego. El ciego. Todo esta cosa grande. Este es el ciego. Es bien grande. Cuando estaba fresco estaba inflado. Es más, mucho más grande todavía. Viene por acá, por acá, por acá. Todo esto es intestino grueso. Ya está con el excremento ahí. Y hasta el final. ¿Esta es macho o hembra? No. No. ¿Qué son? Cuernos. Cuernos uterinos. Claro, estos dos. Este y este. Es el final de los ovarios. Los ovarios son estos chiquititos. Y acá también. ¿Y esto de acá qué es? Este de acá. Oviducto. ¿Ah? ¿Cuál? Oviducto. Oviducto. Que en el humano le dicen trompa de alopio. Es lo mismo. ¿Ya? No, no. Esto de acá es la vagina. ¿No? Y acá atrás. Recuerden. El recto. Atrás el recto. Primera cavidad. Aquí está. Acá está el estilete. Segunda. La vagina. Que es esta de aquí. Y la tercera. ¿A qué corresponde? La tercera. La tercera cavidad. ¿A dónde va? ¿Cómo se llama? ¿El conducto? Urietra. Urietra. Y esta es la vejiga. Esta de acá es la vejiga. La tercera. Gracias.